Mientras trabajo en el video sobre capas de GIMP, les dejo un tutorial sobre cómo grabar el escritorio y que se vean las teclas que estoy presionando. Si bien existe Record My Desktop, pruebas que hice no tenían buena calidad. Buscando programas alternativos para Debian y derivados, encontré un comando para FFMPL. Ingresándolo en una terminal, empieza inmediatamente a grabar y se detiene presionando CTRL-C. Una herramienta útil para los que dan charlas o graban el escritorio, es poder ver qué teclas se presionan y los botones del mouse. Keymon no viene para instalada en Guaira, pueden buscarla en el centro de software o por Synaptic.